¿Qué es el síndrome de alienación parental? Es un trastorno que se caracteriza por un conjunto de síntomas que resultan inconscientes sobre los hijos para que odien, obstaculicen o destruyan los vínculos con el otro progenitor. Los niños afectados sienten y expresan un rechazo injustificado hacia su padre o su madre como consecuencia directa de la manipulación sentimental impulsada por su otro progenitor. Hasta el punto en el que el niño hace suyos esos sentimientos, los intensifica y puede llegar a ampliarlo a todo el entorno familiar y social del progenitor rechazado. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. Gracias por ver el video.